He venido en plan Dora Exploradora, ya veis, con la mochilita, las gafas, en plan turista en el retiro porque lo que quiero y en plan universitaria porque lo que me gustaría es un poco saber la temperatura sexual que llevamos, si somos sinceros a la hora de hablar de sexo o no, si compartimos las cosas que nos gustan con nuestra pareja o nos la callamos y decimos, venga, pues nada, pues si hoy no me apetece, pero da igual, pero lo tengo que decir, o ya no estoy en estas, me gustaría innovar o no sé, o con una ayudita de algo o con alguien más en la cama, no sé, ¿somos creativos y sinceros cuando hablamos de sexo? Vamos a descubrir. ¿Para hablar de sexo se necesita ser muy lista? No. ¿Cuando has tenido pareja sueles hablar de sexo? Sí, hablaría. ¿De lo que te gusta en la cama? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿No tienes duda? No. ¿Me estás dejando la A en serio? ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor yo tenía un concepto de que, no sé, a la gente le cuesta hablar de sexo. No, para nada. La verdad es que no mucho. ¿No? No. ¿Por qué? No sé, como que me da cosa. La verdad, tabú es, la verdad, siendo sincero. ¿Y te gustaría hablar? Claro. Sí, ¿por qué no lo haces? Porque da como miedo. ¿Miedo? Sí, me da como cosas, hay cosas que me cuesta decir. Y a estas alturas de la vida ya no me corta nada. No es un problema. ¿No? No, para mí, no. Pues con mi pareja, la verdad es que no me corto. Tengo pareja desde hace unos meses, una pareja estable, y se llama Alba, y con ella tengo total confianza, y sí que hablo con ella con naturalidad. Bueno, yo creo que al final todo es una cuestión también de educación, ¿no? Quiero decir, decimos que vivimos en un país primer mundista, donde tenemos básicamente todos los derechos de los que puede gozar un país democrático, pero no hemos llegado a conquistar esa naturalidad, a lo mejor falla algo todavía. Sí, es un tema un poco tabú. Es un tema un poco tabú. Sí. ¿Por qué? No sé, no es algo tan, no sé, como que da corte. No es algo que se hable normalmente en la sociedad. ¿Tú te cortas? No, yo con mi pareja no. ¿No? A lo mejor en público sí, porque es un tema un poquito más íntimo, más tabú. Sí. ¿Sí? Sí. Nos cortamos cuando hablamos de sexo con nuestra pareja. ¿Lo dices convencido? Sí. ¿Por qué? Bueno, experiencia, mi experiencia es que nos da. Nos cortamos, sí. Si estás tú a solas con tu pareja, si te cortas, no. 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 Si estoy solo con ella, no. Nos estamos liando, nunca mejor dicho, el perro nos está liando. Hablamos de sexo y se parece que estamos muy de libertad, pero en la realidad cuando actuamos es un poquito diferente. Hablas de sexo cuando tienes confianza. Entonces nos cortamos, pero en cambio es algo muy natural en nuestra vida. Es aquello que, igual que hablamos de comida, podrías hablar de sexo. ¿Por qué nos cortamos? Bueno, porque es un tema íntimo y personal al final. ¿Pero eso tú no crees que es un concepto? No, claro que no. ¿No? No. ¿Eres de los que le gusta repetir lo mismo o variar es importante? Según. Hay cosas que te gustan que te gusta repetir y hay cosas que no, que tal. ¿Pero te gustaría como variar, por ejemplo, hacer cosas que no haces? No, pero a veces comentarlo después o cualquier cosa, pues eso como que me da corte. ¿Y no lo comentas? ¿Qué bien? ¿Qué buen polvo? No. 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 ¿Te quedas callada? Sí. O otra cosa y otra cosa. Es que nunca he tenido una conversación así. Igual ha sido siempre más de coña o algo de ¡ah! Como escurriendo el pulto. A veces surgen conversaciones espontáneas, tanto en pleno acto sexual o en cualquier momento, una comida, en un paseo y sí, si sale el tema y hablamos o nos hacemos alguna grama. Por ejemplo, tú estabas escuchando música. ¿Te gusta poner música cuando practicas sexo? A mí no, pero por ejemplo a mi pareja sí. No sabría definir la primera que vea, yo creo. ¿Tú ni ir a escuchar? No. Yo creo que no. ¿Te gusta más por la mañana o por la noche? Yo soy más nocturno. Por la mañana estoy muy dormido y tal y no soy muy de tal. Para que te active encuesta, ¿no? No, sí, sí, no, no, no. ¿Antes siempre? Sí. Ah, qué bien. Claro, cuando estás con una persona y empiezas a hablar y ya sabes por dónde va la cosa. Yo creo que es un tema que se trata. A la gente joven, ¿qué le aconsejaría? O sea, que tomen sus decisiones propias pero que no tengan inconveniente compartirla con la gente de su misma edad. ¿Practicas frecuentemente sexo? De momento no tanto. ¿Sois de variar o repetir un poco lo mismo? No, yo creo que a lo mejor por inercia más o menos es casi siempre lo mismo. ¿Qué es lo más rocambolesco que te ha pasado sexualmente hablando? Nada, la verdad. ¿No? No. ¿Y aspiras a que te pase algo rocambolesco? Claro. Bueno, que sepáis que me corto muchísimo porque, claro, directamente a una persona que no conoceis de nada, yo me corto. Y dirás, ¿por qué te cortas? Pues, hombre, no es fácil decir, ¿cuál es tu postura que más te guste? No tengo ninguna postura que más me guste, la verdad. Es el momento, es conocer a una persona y conocer un cuerpo. Cuando conoces un cuerpo sabes que es lo mejor, que es lo mejor. Bueno, quizás ella boca abajo en la cama acostada, yo encima. Yo quizás de pies y ella pues de rodillas en la cama. La postura. Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Qué es cuatro? En cuatro. ¿Cuatro patas? Sí. Vas cambiando, vas probando, vas variando. Depende también un poco de la persona con la que estés, ¿no? En la cama abajo. Bueno, las normales. Pero eso es como, como no hago nada, que me lo hagan todo. No, no, no. No hay una tema, hay Kama Sutra especial. Desde atrás. Desde atrás, sí. Mira, te has cortado. ¿Te he cortado? He estado pensando. ¡Me he cortado hasta yo! Aquí mismo, en el retiro. No, no tengo ningún sitio así fetiche que me llame la atención. ¿No? No. En la naturaleza, en la montaña. En una iglesia. ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Algo así súper prohibido. Unos probadores. Producen prácticas sexo en unos probadores. A mí no me da la exclusividad para hacer muchos juegos, la verdad. Entonces, yo ya he llegado hasta donde podía llegar. Generalmente, imagino que como todo el mundo, en lugares públicos en los que te está vetado, ¿no? Quiero decir, te está vetado por una cuestión ética. En ese aspecto no me da que sea un sitio público o un sitio en concreto, no me produce ningún tipo de excitación ni nada. Un colegio. O una iglesia. ¿Un colegio? Un sitio público, pero no muy público. No puede ser muy público. No sé, en el campo. ¿En la playa? En la playa. ¿Pero de noche o de día? No da igual. Que rollo que aplasolas. Que no haya nadie viendo. Bueno, hay gente que le gusta que le pone el hecho de que haya alguien espiando. No. No. O sea, es su pareja. Sí. Te está mirando ahí. Sí. Un trío, por ejemplo. Un trío. ¿Con un hombre o con una mujer? Con otra mujer. Con otra mujer. ¿Y si tu pareja te dice con otro hombre? Me lo pensaría, pero no me llamaría, la verdad. Estas han sido las respuestas de la gente que he entrevistado. Yo creo, conclusión, que sexualmente nos cortamos. Y más, si una persona te viene con un micro en el parque y te dice, oye, ¿cuál es tu postura? ¿Cuánto lo haces? ¿Tu fantasía sexual? Yo, desde luego, me cortaría. Que tenemos que seguir aprendiendo y hablar un poquito más de sexo. Pues sí. Que tenemos que liberarnos un poco más. Pues sí. No me ha quedado claro si lo compartimos todo con la pareja. En todo caso, volveremos a hablar de sexo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!